La Organización Mundial de la Salud alertó este viernes que el mundo entró en una fase nueva y peligrosa de la pandemia de coronavirus a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento o restricciones para frenar la propagación de la enfermedad. Otras noticias del mundo hoy a continuación. Brasil superó este viernes el millón de casos positivos por coronavirus. En total ya se habla de un millón nueve mil seiscientos noventa y nueve contagios, mientras que las muertes ascendieron a cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a criticar las medidas de aislamiento social aún vigentes en algunos estados y municipios del país. Como menciona en Estados Unidos, esta pareja, Ryan Sabin, de 41 años y Tara de 42, fueron arrestados en Colorado como presuntos responsables del asesinato de Sacharay Sabin, un niño de 11 años que murió tras ser obligado a beber cuatro botellas de agua de cerca de un litro en cuatro horas. Los forenses señalaron que la causa de la muerte fue intoxicación forzada con agua. Impresionante operativo en el océano, varios rescatistas lograron liberar a dos ballenas jorobadas que quedaron atrapadas en redes para caza de tiburones ubicadas frente a la Costa de Oro en el este de Australia. ¡Gracias!